hola hola cómo estamos espero que estén muy muy bien acá andamos de vuelta con otro vídeo más si es tu primera vez en el canal y no me conoces yo soy Miguel Jims y esto es Quick Reviews vamos a darle esta vez no los voy a entretener mucho hablando porque hay una belleza de moto en este vídeo no 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 increíble pero antes de empezar me gustaría agradecer a todos los que están viendo este vídeo gracias a quienes dejan un me gusta y comentan porque eso ayuda muchísimo para que youtube le enseñe este contenido a más personas y así siga creciendo el canal si estás viendo y no te has suscrito suscríbete es gratis ahora sí dejo de hablar y los dejo con este episodio de Quick Reviews bye hola mi nombre es Sharon y bueno me gusta mi moto porque es muy rápido y fácil llegar a cualquier sitio no me gusta porque a veces no te respetan los autos pero aparte es muy bonita es itálica y me gusta mucho el color hola soy Eduardo esta es mi moto es una dynamo coffee racer 150 y es mi primer motito que compro y para hacer buena nueva moto está bastante bien y para aprender sobre todo en las caídas funciona bastante quiero que más te gusta la economía creo que 150 pesos de gasolina es medio meses rinde muchísimo y también se maneja súper ágil no pesa nada no me gusta que no me puedo meter en los carriles de 250 por el por lo mismo pero la volvería a comprar sin dudar la neta buena moto para empezar es buena moto hola mi nombre es carlos antonio nava chávez y este es mi moto es una pulsar ns 200 2015 la verdad es muy buena es muy buena moto ha salido súper bien solamente he cambiado apenas hace la semana pasada se me se me rompió el chicote se lo cambié de alguien fuera pues nada más puro servicio y la verdad si es muy muy buena moto la recomienda si se la recomiendo es este ahorra mucha gasolina las piezas son económicas el servicio es económico la moto encima de casi no da batalla no me da batalla para nada ni nada sale muy muy buena la moto hay algo que no te guste no créeme que no todo sale bien todo está muy bien en sí y por lo mismo que yo mismo le he metido la mano y me han ayudado un poco y me han enseñado pues no me ha costado tanto trabajo aprender de ella y yo solito por ejemplo le cambié el chicote apenas este y el estator también se lo cambié y fue todo las llantas todo es original todo bien original hola mi nombre es eric y manejo una moto carabela vector es 250 es una moto con mucho torque al arranque al arranque le falta velocidad de punta y la calidad deja mucho que desear en las partes eléctricas ya se le cambió dos veces el foco del faro y sigue fundiéndose también el freno trasero ya filtró todo 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 líquido de frenos ya no frena entonces ahorita nada más tengo mi freno delantero y hay que agendar los servicios con mucho tiempo en la carabela así el servicio es un poco deficiente quiero que más te gusta el torque el torque arranque es bueno prácticamente una moto que vas a encontrar refacciones en todos lados y no vas a tener problemas de estarle sabe así que consiguiendo las piezas no es la genérica es una moto china en este caso y pues puedes buscar refacciones en todos lados la recomiendas o no pues de las 250 mejor compren japonesas hola cómo están aquí estoy con mi amigo miguel que a todo dar fue a verme para que y si vamos a ir un reportito sobre mi moto este este es mi moto es una ducati scrambler la acabo de comprar y se maneja divino es una moto súper cómoda se la recomiendo muchísimo aunque no sepan manejar yo no soy un experto manejando y la verdad es algo que se disfruta mucho es muy suave muy ligera y eso nos ayuda sobre todo a los que estamos empezando también no entonces si tienes la posibilidad cambia tu coche vende tu coche como yo le hice y compras de tu moto porque es algo que vale mucho la pena entonces aquí con miguel les voy a enseñar la moto es una divinidad es el último modelo de la ducati que sacaron se llama night de noche por eso me la compré porque me identifique con la con con el nombre lo que más me gusta de la moto su ligereza y cómo se maneja su suavidad y que te permite cometer ahí dos tres errores y yo si no pasa nada y por qué te la compraste porque esa no poste vos si quieres que te cuente la historia que nos va a quedar es algo yo siempre quise una moto desde que nací y nunca me compraron una moto en mi casa entonces pues pase mucho tiempo muchos años yo tengo 40 años imagínate aunque no parezca y después de 40 años me la regale para mi niño interior mi moto y le quise dar ese regalo entonces fue algo muy especial no nada más fue por comprar una moto fue algo muy especial de regalarme a mí un gran regalo de decir pues si me la merezco la quiero desde hace 40 años quería la moto y ahí está el regalo es un saludo aquí a todos los amigos y suscriptores de miguel les mando un abrazote muy buena vibra muy buena energía y mucha suerte me dio miguel y bueno esto fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así dejen un me gusta en el vídeo comentenme qué moto les gustó más cuál no les gustó cuál les gustaría comprarse esa ducati está muy muy coqueta y obviamente también un agradecimiento especial a quienes me dejaron grabarlos gracias por regalarme un poco de su tiempo sin ustedes esto pues no hubiera sido posible yo soy miguel jimbs y nos vemos en el siguiente episodio de quick reviews si les está gustando esto por favor ayúdenme a compartir para que así lo vean más personas y seamos más en el canal muchas muchas gracias por su apoyo cuídense mucho que estén muy bien y yo los veo a la siguiente bye